Jardín, Barcelona, Má, Ey, hasta el tren, Dilo Z, y que ahora la banda está completa Loco empezamos desde cero, todo el dinero lo metimos en la carrera Y ahora no jodo con cualquiera, un bandolero puesto pa' la bellaquera Vengo del fondo, una guerrera, negocio redondo, soy nueva ira Tengo a mi combo, esperando afuera, y muchos pensando en mi cartera Pero ahora me conocen, dicen que en el río, en tu caserío Se escuchan mis voces después de las doce Tu novia me pide una foto, me muestra su foto, todita las voces Todita las voces, también me conoces Ahora le gusta el mal, como a Harley Quinn Si la paso a buscar, me sigue hasta el fin Si tiene que disparar, se le palo clean Más nos vamos mundial, como a Rupert Ram, pam, 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 y de to' la to' soy alma, tan, tan, tan Parecen malos, pero no son tan, tan Si nos cruzamos, es tu plan, 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 plan Ay, muñeca, si nos cruzamos en la discoteca Te juro, te voy a comer completa Subo historias que comprometan, pa' que veas tu careta Que yo tengo la receta, man Ese toto pide fiesta, suelta pa' la vuelta, bandida Trata otra botella de bebida Estamos con los pibes en la esquina Juntos nos vamos a la salida, ma Nos perdimos en la oscuridad Ese toto lo puse pa' acá Toda la noche ya quiere canguear Freaky, freaky, la nena anda freaky Te mando creepy, creepy Quería tiki, tiki Lo baila, taqui, taqui Moe el chapi, chapi Lo baila, taqui, taqui Y mue el chapi, chapi Frontea, reina, frontea Frontea, reina, frontea No importa si tu novio viene Las cosas se ponen feas Él sabe que le doy pelea Y frontea, reina, frontea Y frontea, reina, frontea No importa si tu novio viene Las cosas se ponen feas Él sabe que le doy pelea También me conoces Adentro de este party Después de las doce Eh, 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 eh Asiento en la Chiroqui Estamos horseando un Mercedes-Benz Traigo una pa' acá por si no ven Ella se me hace la Loki Pero solo quiere que le de Duro con la mano en la pared Pa, pa, bandida Yo estoy cheto mal a la gilada Ni cabida Mientras me lo mueve Me le pego pa' encima Dice que frontea Pero no lo veo en mi vida En mi vida Ram, pam, pam, pam Están roncando Pero no son tan, tan En la esquina Tomando un tintillo A esa chapa ya le saqué brillo Así que Dale, dale, dale Con ese movimiento Dale, dale, dale Quiero que mueva lento Dale, dale, dale Un perreo violento Dale, dale, dale Esto es pa' que gocen Esto es pa' que, pa' que, pa' que Pa' que reducen Después de las doce La nena se arrebata Dale, ponte sata Con su estilo mata Se me desacata Dale, move gata Aunque sea novata Baila el racataca Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Esto es para usted Los que nos conocen Subimos veloces Llegamos feroces No escuchan a nosotros El party no termina Están sintiendo la adrenalina Móvete sangre en la tina Que como el tego Cuanto más puta más fina Pero ahora me conocen Dicen que en el río En tu caserío Se escuchan mi voz Después de las doce Eh, 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 eh Tu novia me pide una foto Me muestra sus fotos Todita las voces, eh Todita las voces También me conoce, eh, 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 eh Todita las voces Todita las voces Todita las voces Otribil